Y estamos desde el taller con una amiga de la casa, Norma del Río. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, muy bien. Sabes que sos siempre bienvenida. Sí, ya sé, yo siempre agradecida a ustedes por invitarme. Bueno, me alegro, me alegro mucho. ¿Qué trajiste hoy? Acuarela. Vamos a hacer un patio, esto es el patio de la pulpería de San Antonio de Areco. Los que van de paseo a San Antonio. Podemos ir a ver, ¿eh? Sí, sí, es la parte de atrás, se llama La Blanqueada, es un lugar muy lindo. ¿La Blanqueada? La Blanqueada se llama la pulpería y este es el patio, la parte de atrás. He leído, he leído sobre ese lugar. Yo acá ya traje el trabajo un poquito avanzado, porque la idea es mostrar varias técnicas. Vamos a empezar por esta columna de aquí, que se va a imitar un poquito a la pared que ya tengo acá. Es todo aguada, esto es una, la técnica es húmedo sobre húmedo. Humedezco la columna. Paso por arriba de las hojas, ¿ven que hay unas hojas dibujadas? Sí. Es un rosal. Sí. Este, que tiene líquido enmascarador. Porque a mí me interesa que esas hojitas después darles un toque de luz. Si yo no le pongo el enmascarador, al pintar por arriba, tapo todo, nunca voy a lograr la luz necesaria que necesita, el brillo de las hojas. Las hojas, cuando la pega el sol, tienen mucho, mucho brillo. Y eso yo tengo que lograrlo, ayudándome con el blanco de la hoja. ¿En la columna estás trabajando directamente sobre el papel? Estoy trabajando sobre el papel, que está húmedo. Entonces, tiro algunos toques celestones. Si hay algún color que no me gusta, como por ejemplo este, lo saco, lo retiro. ¿Ven? Puedo retirar, puedo agarrar un pedacito de papel, porque por ahí puse demasiada agua. Bueno, esto lo dejamos ahí, trabajar. Que se seque, solito va a trabajar. Nos vamos a otro rinconcito acá, a algunos tronquitos. Para hacer los tronquitos, yo puedo, tengo que pensar, ¿de dónde viene la luz? De este lado yo lo quiero clarito, de otro lado quiero oscuro. Entonces, el lado que voy a poner clarito, que voy a usar un ocre en este caso, yo reservo sin agua este lado seco, este lado. Perfecto. El lado izquierdo. Insisto, este lado. Sí. Tengo que pensarlo. Y del otro lado pongo un chiquitín de agua. Claro. Sin llegar hasta el otro límite. Bien. Entonces, tomo el ocre. Esto lo enseñás en tus cursos. Esto lo enseño en mis cursos. Y ven, voy con el ocre donde estaba seco y dejo que de a poco... Que el resto corra. El resto corra. ¿Quieren verlo mejor? Vamos a poner un tono un poquito más oscuro, aunque no corresponda. Le recordamos, mientras vos vas trabajando, le recordamos a las señoras. Norma es una maestra en acuarela, en óleo, en acrílico, en acrílico, en lápices también. Lápices, pastel tiza. O sea, las señoras que quieren dejar de calcar, porque se sienten atadas, quieren hacer sus nuevas creaciones. Yo les enseño a dibujar sus propios proyectos. Norma, nos tenemos que ir y nos quedó a ver seco. No. ¿Llegamos? A ver si podemos... ¿Por algún lado? No, no sé. ¿Lo estamos levantando? A ver. Ahí quiere, ahí quiere, ahí quiere. Ahí vamos. ¿Ven? Entonces, ahí me queda el espacio para... Ah, miren acá, acá, acá. Esto está seco, ¿ven? Yo acá empecé a trabajar y acá también, que hice una pared de atrás, miren, miren el espacio que me queda libre para poder hacer las ramitas y hojitas bien luminosas. Acá también saco y me aparece el espacio, ¿ven? Para hacer las hojitas luminosas, con los colores que a mí me interesa poner, amarillitos, celestitos, rosaditos, los que estén reflejando las hojas. Bueno, ya la escucharon a Norma, hay un montón de cosas que Norma te puede enseñar y atención, te enseña a dibujar, que eso es fundamental a la hora de ponernos a trabajar en una obra. Norma, muchas gracias. Gracias a ustedes otra vez. Nos vemos otro día. Sí, cuando quieran, estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias por estar en Arte. Gracias. Y nosotros seguimos con más.